Música 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 Para llevarla en la mano, llévala en el cinturón y simplemente coges de la tara Miraись, similar Ya son las doce de la noche Que haces despierta Ser vino Que hoy estamos ¡Vete tus aposentos! ¡Como antes, majestad! ¡Ah! ¡El silencio es lo único que me hace! ¡Si te lo explica! ¡Permiso! ¡Quedará desterrado del reino! ¡Desterrado, majestad! ¡Ahora ven a las casas! ¡Gracias!